Así, cortito, estaremos haciendo una y dos aperturas El de Thanks for 5 Years, el de aniversario Y esta del Happy Weekend Y esta en dos días nos van a dar un ticket para un Lanes Limites que subiré en shorts, ok? Así que, bueno, iniciemos con esta Happy Weekend Y si se tarda, pues pongo cámara rápida y si no, pues no Ok, no creo que es... Ok, no pensé que iba a salir algo bueno Y sigo sin pensarlo, pero se transformó en Super Saiyan Así que es Sparking garantizado, ¿no? Además de letras doradas, por favor, va a aumentar el gmail, gmail Sí, lo aumento Ok ¿Y qué sale? Me esperaba algo mejor No te voy a mentir, me esperaba algo mejor Pero todavía nos queda una cosa más Que son los tickets Espera Sí, ya no me queda Vamos a usar estos tickets Y bueno, ahora sí En 3, 2, 1 Cámara rápida Ok, chicos, ya Y... ¡Oh! Es... Ah, y es Super Saiyan Pero bueno, algo es algo, ¿no? Si hubiera aparecido en Blue el Vegeta Mejor, pero bueno Fimba Muerto del Freezer Y... Salió por primero Un Vegeta Super Saiyan Goz O sea, de azul Eh... O un Goku Super Saiyan Este, no sé por qué no lo tenía Esta es mi cuenta secundaria, eh Eh... Uh... Bonnie Girl Bulma Mmm... ¿Qué más? ¿Qué más? Champa Dios de la Destrucción Sparking Eh... Caliberserker Ya lo tenía A ver, ¿uno nuevo? Bueno, un Super Bugotengs Eh... Goku Super Saiyan Ya lo tenía ¿Uno nuevo? Por favor Una... Freezer Forma Bueno, sí era nuevo Entonces... Eh... Goku Black Super Saiyan Rosé Ya lo tengo Y... Que salga algo bueno Por favor Un Navi del Sparking No puede ser Ok Bueno Para... Eh... Hacer que este Mal sabor de boca Se nos vaya Vamos a darle otra En el... A otras dos En el Super Set De Maestros Eh... Super Miren, miren Mmm... Ah, como odio Que se queda cargando Yo ni siquiera Quiero ver Estas animaciones De que subieron Las estrellas Ok, esta ya fue La última Entonces nos vamos Acá Y... Aquí está Miren Primero gastamos Estos 20 Ajá Oh, se transforma En Super Saiyajin Solo gasté 20 cronocristales Si sale algo Algo bueno O sea, un Sparking O algo O sea, yo creo que A este punto Todos sabemos Que va a salir Un Sparking Pero Si sale algo Buenísimo Te juro No sé No sé qué voy a hacer Pero Ah, no No sale Sparking Uf Me asusté Ok Ahora sí Vamos a gastarnos Estos 100 cronocristales Si se tarda mucho Eh... Pongo Cámara rápida Y si no Pues no Je Ah, no No se tardó nada Ok Esfresa el dragón Se viene Sparking Ok Nada No creo Oh, aumentó El Jamehameha Pero por detrás Y ¿Qué sale? Un Sparking Sí, un Sparking Uh, Andréide 21 Buena Pero ya lo tenía Rayos Sí, no me importa Ver esa animación A ver Ya Y última Por favor Quiero acabar este video bien Con algún personaje bueno Así que confía Plenamente en ti Dragon Ball Legends Por favor Hasta ahora van a empate Y No Ni modo Ni modo Ni siquiera Un Sparkey No me voy a giro Y yo acá gastando Mis crónicas Del celulo Nah ¿Qué voy a hacer? Si ya no tengo Siento Tengo Legends Welcome Tengo 20 de K 5 de K Esto me salió a mi video Tengo 20 de K 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.